Alfonso Quintero Dile que aunque yo quise amarte tanto No he podido encontrar en ti mis sueños Creo que fue para ti solo un capricho Que no estoy ni siquiera en tu recuerdo Piensa ahora y recuerda que yo también existo Y que oculte mi alma un Jesucristo Que sangró sus heridas por tu amor Dile al mundo que tuviste en tus manos esta vida Que guardo para ti cosas muy lindas Y ni eso ni nada te sirvió Y cantando y cantando y cantando voy Pregunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio de silencio Y si una vez mujer mi amor todo pedí He perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando voy Pregunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar A los amigos sinceros Otto Vega, Hernán Parodi y Alfredo López Ay, como te recuerdo mi amor Dio Cifranco Dio Cifranco Dio Cifranco Dile a quien te pregunte mi pasado Que llené tus caminos de ternura Que inventé primaveras en verano Para verte feliz bajo la luna Dile a quien te pregunte por mi suerte Que no eres culpable de mi llanta Que tu error no fue nunca no quererme Que mi error fue el haberte amado tanto Hoy recuerdo un instante en la historia de tu vida Que quisiste otro amor amar por siempre Y escribió con tu llanto aquel adiós Ahora entiendo que intentaste borrar eso conmigo No pudiste olvidar y te marchaste Y sufrí en carne propia tu dolor Y cantando y cantando y cantando voy Pregunando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Y si una vez mujer a ti te di mi amor Recibí solo a cambio desilusión Y si una vez mujer todo mi amor te di me he perdido mi suerte y todo perdí Y cantando y cantando y cantando y cantando voy Y cantando en mis versos mi soledad Y cantando y cantando y cantando iré Recorriendo caminos para olvidar Rafael Díaz Leandro José Martín La comadre Astri En campajena la bella La comadre Astri